Puedo presumir de ello. Buenas tardes, Juan Carlos, dos cosas antes de que se me olvide. Primera, hace, yo tengo muy mala memoria, pero creo que fue hace dos o tres años, cuando el libro de hormigón armado estaba en sus horas más bajas, tuvimos una conversación, hablaste conmigo y me comentaste la idea de hacer una edición donde contar con especialistas en determinadas materias y conseguir que el libro de hormigón armado, y empezaste a esbozar una idea donde se veía claramente la ilusión que tenías en ello, cuando el libro de hormigón armado estaba en sus horas más bajas. Y me comentaste si podías contar conmigo para el tema del prefabricado. Y yo evidentemente te dije que sí, que contarás conmigo. Yo estaba convencido de que esa idea iba a quedar en idea, punto. Estábamos en plena crisis, aquello era todo muy romántico, pero no, al final lo has hecho posible y eso es una cosa que tengo que agradecerte en primer lugar. Y en segundo lugar, no puedo dejar de agradecerte, y ya veo que me voy a emocionar, así que voy a ver si me contengo. Bueno, quiero agradecerte que hayas mantenido vivo la dedicación y el esfuerzo de los autores Jiménez Montoya y de mi padre. Y creo que Paco Morán estará de acuerdo conmigo que también su memoria y su dedicación y su esfuerzo siga muchos años gracias a la iniciativa de Juan Carlos. Por otro lado, te comentaré que mi padre hacía y hizo conmigo muchos alados sobre ti y quiero dejarlo patente. Y una vez dicho esto, vamos al tema que es el hormigón prefabricado. Voy a hacer un repaso del hormigón, intentaré ser breve, sobre todo hablando, y que haya muchas fotos. Me he sentado porque sabía que me iba a emocionar y me iban a temblar las piernas, ya disculparéis. Vale, el hormigón prefabricado. Prefabricado, desgraciadamente, es un apellido que no tiene muy buena fama. Esto es como la comida precocinada, prefabricado. Y bueno, pues de alguna manera es cierto, es algo repetitivo, industrializado, casi diría yo aburrido, barato. Pero se ha hecho, en la historia del hormigón, pues se ha ido haciendo poco a poco un camino y realmente está muy presente. Y por lo tanto yo creo que este libro tenía que tener por lo menos un capítulo dedicado a él. Y creo que, aunque yo no estoy a la altura de mi padre, y no lo digo en detrimento mío, sino por la altura de mi padre, pues me ha parecido una excelente idea contar con un capítulo de prefabricado. Aunque se ha hecho por mí. Bueno, la definición del prefabricado, pues bastante sosa, cualquier elemento de hormigón que se fabrique en un sitio distinto de su ubicación definitiva. Si le añadimos pesado, pues requiere sistemas especiales para su manipulación. Y si es estructural, pues además cumple una función estructural. Realmente digo esto porque voy a hablar del hormigón prefabricado estructural pesado. Es decir, hay otros tipos de hormigón prefabricado, ligeros, pueden ser bordillos, pueden ser baldosas, tuberías. Pero aquí trataremos lo que podría entrar, digamos, en la norma EHE. Bueno, características principales. Tecnología. Pues el hormigón prefabricado realmente ha tenido su desarrollo gracias a los avances tecnológicos de los últimos años. Digamos, a partir de los años 70 empieza a haber una serie de maquinaria especializada, donde hay hormigoneras que tienen unos programas con unos controles muy automatizados. Hay una serie de máquinas de puesta hormigón en pista desarrolladas, sobre todo por los nórdicos, y que consiguen hacer elementos como las placas alveolares o las correas tubulares en pistas de 100-150 metros y con un grado de mecanización muy alto. Además, también hay que tener en cuenta que hay un desarrollo de la informática y los programas informáticos tipo CAD son capaces de elaborar un plano general de definición de la estructura y pinchando en cada uno de los elementos hacer directamente las planillas de fabricación con muy poca información adicional. Todo eso hace que el prefabricado empiece a coger un desarrollo importante, sobre todo hablo en España. Otra característica es la alta resistencia del hormigón. El hormigón prefabricado es un hormigón que necesita tener un ciclo corto todos los elementos, un ciclo corto de fabricación, para que esté disponible la pista para una nueva puesta lo antes posible. Eso significa que tiene que tener una alta resistencia inicial. La alta resistencia inicial solo la puedes conseguir partiendo de un hormigón de alta resistencia, donde luego le añadirás una serie de aditivos, acelerantes, etc. Pero la resistencia de hormigón tiene que partir ya siendo alta. Ahora mismo resistencias de 60 megapascales son habituales en los elementos de hormigón prefabricado. Ensayos. Esto lo pongo porque cuando yo empecé, que empecé en una empresa, en Prainsa, la primera visita a la fábrica me sorprendió porque vi claramente que estaban perfectamente preparados y tenían todos los medios para poder realizar cualquier tipo de ensayo. Poder llevar piezas a rotura en cualquier momento, probar fijaciones y eso es una herramienta muy potente, sobre todo cuando uno quiere hacer algún diseño nuevo de un elemento. Control de calidad intenso, que es el que marca la norma. Eso se puede implementar fácilmente en la fábrica y de eso nos aprovechamos también porque se reducen los coeficientes de seguridad. Se reducen los coeficientes de seguridad y puedes hacer elementos más esbeltos. No significa que vayamos a hacer elementos inseguros. Y el pretensado. El pretensado es también algo característico del hormigón prefabricado. Gracias a Freisinet, que fue el primero en utilizarlo, ha llegado a nuestros días una tecnología que permite comprimir, precomprimir el hormigón, de manera que cuando el hormigón está en servicio, las zonas traccionadas pueden seguir estando comprimidas gracias a esa precompresión inicial. A nadie se le escapa que el hormigón no trabaja muy bien a tracción, pero sí trabaja muy bien en compresión. Con lo cual, si a esto le unimos una resistencia de hormigón alta, con esa precompresión podemos hacer una precompresión alta y conseguir unos elementos que son mucho más potentes que los elementos de hormigón armado. Es decir, para la misma carga y el mismo canto puedes hacer elementos mucho más largos, o para la misma carga y la misma longitud de menor canto, o para la misma longitud y el mismo canto que soporte mucha más carga. Y esto es gracias a la tecnología del pretensado. Quiero decir que el pretensado, como tal, hacer una pista de pretensado en la fábrica es relativamente sencillo, solamente hace falta dos bancadas de tiro, se lanzan una serie de cables que son los que se van a estirar previamente, son cables que suelen, hay de todo tipo, pero el más normal son seis alambres enrollados sobre uno central. Eso se estira hasta una resistencia, hasta un límite del 75% de la tensión de rotura, que es aproximadamente 14.250 kilos por centímetro cuadrado, y una vez estirados todos los cables, en la propia pista se hormigonan todas las piezas, hay que tener en cuenta que las pistas pueden tener 100, 150 metros, con lo cual caben varios elementos, se pueden hacer elementos de varias longitudes, por ejemplo, deltas de 40 metros podrían caber dos, o elementos de 30 metros, pues tres, y una vez estirados esos cables y puestos los laterales del molde, se hormigona, se hormigona con ese hormigón de alta resistencia, y se cura al vapor para acelerar el curado, de manera que una vez obtenida la resistencia mínima, se pueda proceder a destesar. El destesado es sencillo, se hace con unos gatos hidráulicos, que están puestos en uno de los extremos de la bancada de tiro, y solamente hace falta recuperar, vamos a decir que si en 100 metros es un cable de alta resistencia, lo estiras un metro, con que recupere 10 centímetros, ya el cable está suelto. ¿Por qué? Porque el resto está ya dentro del hormigón de las piezas, y ya está estirado, y no vuelve a su deformación original, puesto que el aumento de volumen y la adherencia hacen que el cable siga estirado y transmita esa tensión al hormigón, y por lo tanto el hormigón queda comprimido. Otra característica son los ritmos altos de producción, no hay que olvidar que es una producción industrializada, y de eso no tenemos que lamentar nada, entendemos que puede ser una ventaja. Y luego los acabados, los acabados son acabados muy variados y suelen ser acabados de alta calidad. En cualquier caso, siempre se aprovecha, en el hormigón prefabricado se aprovecha que estamos en una fábrica que está especializada en hacer ese tipo de elemento, que además es fábrica que tiene hormigón propio, y además ese hormigón propio es un hormigón que está testado porque constantemente se están haciendo ensayos con áridos, con granulometría, áridos y licios, lados con diferentes dosificaciones, y por lo tanto es una instalación que está hecha exprofeso para hacer ese tipo de hormigones. Dentro de la ejecución, la resistencia al fuego es una de las características, es un elemento de hormigón, no tiene mantenimiento, hay ritmos altos de montaje, lógicamente es otra de las características. No hay interferencia con la cimentación, esto es importante, cuando se está construyendo y se está ejecutando la cimentación de donde luego va a ir la estructura prefabricada, se están fabricando todos los elementos en la fábrica, de manera que una vez terminada la cimentación, a continuación ya se pueden montar los pilares, las vigas, las placas, etc. Y luego son elementos autoportantes, elementos que se acopian en la fábrica, se transportan de forma individual y se manipulan y se montan de forma individual. Además, a la hora de realizar el montaje de las estructuras prefabricadas, las operaciones que se realizan en la obra son bastante simples. En realidad, un equipo de tres personas con una grúa, una carretilla y una carretilla es capaz de montar mil metros cuadrados de estructura con cerramiento en una semana y solamente están ellos en la obra, no necesitan más. No hay encofrados, no hay puntales, no hay ningún tipo de elemento más característico del hormigón in situ. Y por lo mismo, otra característica es la limpieza de la ejecución. Y ahora entro con las fotos. Las realizaciones más típicas de hormigón prefabricado son las naves industriales, donde se aprovechan las vigas de gran luz que permite la tecnología del pretensado. Además, son vigas que se suelen poner a una determinada altura porque la nave industrial necesita un gálibo importante, con lo cual sería impensable pensar que esto se pudiera hacer en hormigón in situ. Se puede hacer, pero evidentemente a un coste mucho mayor. Se va a intereses grandes, cubiertas con pendientes a dos aguas, es lo normal, de ahí las vigas peraltadas y grandes alturas. Estas vigas son vigas que llegan a 40 metros de longitud sin ningún problema. Podrían llegar a 50, pero digamos que 40 metros es una longitud bastante normal. Las correas, hay correas de muchos tipos, correas tubulares, correas en forma de T, y correas en forma de artesa como son estas que se realizan en bancada con una sola máquina con un rendimiento de hormigonado de 1,5 metros por minuto. La propia máquina lleva el contramolde de manera que por gravedad entra el hormigón por una tolva superior y a medida que va avanzando la máquina va dejando la forma de la sección de artesa. Este tipo de correa es una correa muy interesante sobre todo porque tiene una rigidez transversal muy importante. Es una correa de casi 1,20 metros de ancho. Y esto es importante sobre todo para las zonas sísmicas. En zona sísmica el prefabricado es perfectamente viable, lo único que hay que cuidar bien las conexiones. Bueno, más naves industriales. Llevo 15. Llevo 15 ya. Ahora salgo todas las fotos. Esta es una nave en Chile. La diferencia básicamente está que las correas son, como he comentado, de manera que consiguen un cierto empotramiento horizontal y al final la cubierta es un marco donde las vigas tienen un nudo rígido en su encuentro con el pilar. ¿Qué está aquí visto? Claro, no tengo el... Bueno, se ve el nudo rígido. Ah, sí. Bueno, también es importante en el prefabricado la manipulación de los elementos individuales. Hay que saber dónde se ponen las asas. Hay que tener en cuenta que en vigas, por ejemplo, de estas que tienen pendientes variables, si los ganchos estuvieran más hacia el extremo y, por tanto, estuvieran por debajo del centro de gravedad de la pieza, la pieza volcaría. Bueno, esta es una imagen de lo que sería también una zona sísmica. Hay que tener en cuenta que en Chile se hizo muchos prefabricados, se hicieron muchas estructuras prefabricadas antes del sismo del 2010, que fue de 8,8. Y ese sismo, una de las naves a las que afectó fue esta. Y el comportamiento del hormigón prefabricado fue totalmente admisible. Y eso es porque en cubierta lo que tenemos es la fijación de la correa que he comentado, la correa tipo artesa, con el nudo rígido que se forma en la unión de las vigas con el pilar. Bueno, luego, posibilidades del hormigón prefabricado, las que queramos. Al final, el hormigón prefabricado acaba siendo versátil porque lo único que necesita es un molde. Y moldes es una de las cosas que hemos aprendido a hacer. Y podemos hacer cualquier tipo de molde para cualquier tipo de pieza. También hay edificios multiplanta con nudos rígidos. En este caso, si el pilar es único, podría llegar a tener 30 metros, que sería lo conveniente. se transporta de una sola pieza y se eleva mediante un bulón de una primera grúa y una retenida de una segunda grúa de los ganchos. Y de esa manera se montan los pilares. Más edificios multiplanta. La placa alveolar es una de las piezas que ha tenido más difusión en los últimos años. Es como forjado. Es una placa de forjado tremendamente económica. Muy eficaz. Tiene un uso muy extendido. Tiene un ancho de 1,20 que básicamente esto viene dado por el transporte. El ancho del transporte suele ser 2,40. Luego, por tanto, la mitad que es 1,20 hace que puedas llevar hasta dos placas en el mismo ancho de camión. Esto es importante porque al final lo que interesa es que los camiones vayan al 80 o 90% de su capacidad. Digamos que los trailers que es donde irían este tipo de piezas su carga suele ser de 24 carga máxima que hace tan son 24 toneladas entonces se trata de que se puedan llevar piezas hasta 22, 23 o 24 toneladas. De esta manera el transporte que también el transporte de carretera en España es una de las cosas que funciona muy bien y se consiguen precios muy económicos y por lo tanto se pueden transportar incluso hasta 600 kilómetros y el transporte no es un coste excesivamente alto. Pero siguiendo con la placa alveolar volvemos este es un tipo de máquina que de nuevo por arriba entra el hormigón y el hormigón tiene que tener una consistencia muy seca dentro la máquina tiene unos vibradores muy potentes y la máquina va avanzando a una velocidad pequeña y con el negativo de los alveolos porque estas placas tienen su diseño es un diseño en el que el interior va aligerado con unos alveolos y eso es porque al final no se necesita tanto espesor y lo que interesa es que el peso sea el menor posible cuanto menor peso menos hormigón menos coste de transporte menos coste de montaje pieza optimizada además no tiene armadura no tiene armadura de cortante es una pieza sin armadura de cortante ¿por qué? porque los propios cables de pretensado generan una pretensión que hacen que el propio hormigón sea suficiente para resistir el cortante al que están sometidos además suelen ser placas que llevan encima una capa de compresión de 5 centímetros que se hormigona en obra claro esto hormigonar cuando tienes un soporte de placas alveolares es muy sencillo no tienes que apuntalar no tienes que hacer nada son placas autoportantes hormigonas con bomba dejas 5 centímetros de espesor eso sí y rellenas lo que son las llaves de cortante que serían las juntas que hay entre placas esas quedan rellenas de manera que el comportamiento es un comportamiento de forjado muy eficaz y también como diafragma para los esfuerzos sísmicos vale voy a acabar enseguida bueno aquí hay todo tipo de centros comerciales centros comerciales el Kinépolis que fue en ese momento el multicine o centro de ocio más grande del mundo cuando se construyó en Madrid en Pozuelo bueno luego tenemos estaciones estacionamientos hay hoteles estadios también incluso centros penitenciarios aquí simplemente hay que saber esto es una construcción modular es un molde tridimensional y con ese molde se fabrican todas las celdas y las celdas además van con todo todo el cableado que se necesite porque además los presos tienen que tener su televisión vía satélite si es posible tienen todo y eso va todo incorporado en la celda si es sorprendente pero el problema es el espacio nada más cerramientos que se pueden hacer en hormigón prefabricado los paneles prefabricados dejando el árido visto lavado con chorro a presión o con chorrada de arena o con recli se puede conseguir la verdad cualquier tipo de cerramientos paneles horizontales paneles verticales también fachadas arquitectónicas aquí la diferencia es que el prefabricado va sobre el in situ y las fijaciones suelen ser con soldadura y luego ya hay obras especiales que depende del proyectista se pueden hacer se hace el molde correspondiente y no hay problema en este caso los pilares estaban inclinados y luego había un atirantamiento superior luego si necesitamos como en este caso una cubierta transitable pero salvar una luz de 50 metros pues se puede hacer con vigas cajón pero como no se pueden transportar por su peso se dividen en tres piezas estas tres piezas van apoyadas sobre torretas se genera una junta y se postesa la junta de manera que al final queda una única viga y luego los puentes en la prefabricación los puentes los puentes prefabricados han experimentado quizás el mayor desarrollo del mundo en España en España se han hecho y se siguen haciendo puentes prefabricados además con tipologías isostáticas las vigas doble T no las he puesto aquí pero durante muchos años se hicieron puentes de vigas doble T con luces hasta 45 y 50 metros luego se pasó más a la viga cajón cuando había luces importantes se hacen puentes hiperestáticos donde tenemos vigas martillo sobre pila y sobre ellos una viga central y luego una junta de continuidad que se postesa y se acaba materializando un puente continuo como si estuviera hecho in situ tipologías diferentes con jabalcones vigas que tienen trazado parabólico eso se puede hacer también curvas en en alzado también curvas vigas curvas en planta o la mezcla de ambas con radios pequeños también en Irlanda aquí en Dublín algo que es impensable hacer nos llamaron de una empresa constructora hicimos el puente esta intersección que es una intersección donde hay dos autovías y hay una una línea de ferrocarril una intersección complicada y que la hicimos en en hormigón prefabricado también las vigas las pilas pueden ser en en V y luego pues los sistemas de montaje sistemas de montaje ya lo último que quiero es hablar del 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 lanzavigas como sistema de montaje y para ello son tres minutos ¿me dejas? vamos a poner un vídeo de tres minutos simplemente para que se vea como el lanzavigas que no es más que llevar los puentes grúa de la fábrica a la obra en fábrica como manipulamos las vigas con unos puentes grúa y los dejamos en la zona de stock pues si eso lo hacemos en la obra tenemos el lanzavigas lo que pasa que como ahí no tenemos unos pilares donde se apoyen los puentes grúa lo que hacemos es generamos el apoyo de los puentes grúa mediante unas vigas de celosía metálicas muy potentes que vamos a ir moviendo para ir montando el vídeo dura tres minutos y maximizarlo yo creo ah, bueno, veré ahí está bueno, tenía música pero no se ve en cualquier caso ya habéis visto que rápidamente se han fabricado los estribos y las pilas y ahora está el lanzavigas montando es una tipología donde los vanos se resuelven con dos vigas cajón dos vigas artesa con prelosas prefabricadas y luego se hormigona in situ lo que es la losa de compresión entonces el proceso el lanzavigas tiene que situarse lanzarse hacia la pila siguiente en cada vano y una vez que está apoyado en la pila siguiente coge las vigas del transporte y las coloca y luego con el puente grúa auxiliar coloca las perlosas coloca primero las del centro y luego coloca las de los bordes y una vez que ha terminado de colocar los elementos prefabricados entonces se hormigona el tablero una vez hormigonado el tablero se vuelve a repetir la operación el lanzavigas se lanza hacia la siguiente pila coloca sus apoyos y recibe de los camiones de vigas y de prelosas cuando veis que el lanzavigas está haciendo un caballito lo que está haciendo realmente es cambiar de cota es decir el puente tiene una pendiente longitudinal y por lo tanto el lanzavigas que solamente puede operar horizontalmente tiene que cambiar de cota tiene que subir para subir lo que hace es sube la punta y luego sube la parte de atrás y llega a la cota de la siguiente pila aquí se ve las labores de hormigonado ferrallado y hormigonado con bomba pues todo esto se hace en una semana un vano por semana el lunes se cambia se cambia de ferrallar y el viernes se hormigona sábado y domingo se fragua y el lunes vuelta a empezar siete vanos siete semanas y ya tenemos el puente gracias 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 Roberto gracias 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 gracias